Música Muy buenos días, en primer lugar muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa donde le vamos a invitar a caminar, le vamos a invitar a que conozcan los ralejos y dejen huella porque así hemos titulado, mencionado este proyecto, este programa anual en el que vamos a hablar de cómo descubrir los ralejos desde distintas perspectivas Rutas con huella es el proyecto que queremos presentarle en el día de hoy son 12 rutas, una en cada mes del año orientadas lógicamente a lo que va a existir en el municipio a lo largo del mismo, por ejemplo, si hablamos de mayo tenemos que hablar de una ruta en la que se descubran nuestras cruces se conozcan nuestra tradición y nuestras costumbres no voy a ser yo quien profundice en el detalle de cada una de ellas para eso luego le damos la palabra a la concejala de turismo que está con nosotros hoy y también a Eduardo que ha sido parte de los creadores de dicho programa pero yo quiero destacar una cosa los ralejos ha sido un municipio que durante muchos años no ha tenido identidad propia vagaba, digamos así, por esta isla de Tenerife sin ser reconocido específicamente y para mí me parecía un sacrilegio, si me permiten la expresión el que viviendo en Tenerife no se tenga en cuenta nuestra principal fuente de ingresos que es el turismo el turismo en Canarias representa algo más del 33% de su Producto Interior Bruto y los ralejos no podía vivir de espaldas a lo que es la evolución económica de nuestro archipiélago por lo tanto nos hemos fajado hemos trabajado intensamente para que se nos conozca desde distintas perspectivas hablar del deporte hoy en día es hablar de los ralejos sin lugar a duda pero también hemos querido aprovechar lo que nos brinda la naturaleza lo que nos brindan nuestras tradiciones lo que nos brindan nuestras costumbres y de esta manera invitar a hacer un llamamiento a los turistas turistas de nuestra isla quiero decir, a aquellos que residen en otros lugares, en otros municipios de la isla de Tenerife y también aquellos que entran por mar o por aire a la isla de Tenerife no quedarnos de espaldas y más aún viviendo al lado de un municipio turístico como el Puerto de la Cruz y aquí hemos hecho un trabajo intenso desde el área de turismo y hoy vamos a reforzarlo presentando este programa este proyecto esta ruta con huella insisto en que va a ser la concejala quien profundice un poco más en el contenido de la misma y cómo hemos llegado a la conclusión de que tienen que ser 12 y por qué en cada uno de esos meses hablaremos de una temática específica así que le doy la palabra a la concejala en este momento Yo en principio pues quería sobre todo subrayar las palabras que comentaba el alcalde recientemente y comentarles que este nuevo paquete que hemos sacado de Rutas con Huella pertenece y está incluido dentro del proyecto Descubre los Realejos recientemente celebrábamos y en eso también sacamos una nota de prensa comentando también que ya habíamos superado la cifra de 45.000 turistas que han venido dentro de este proyecto Descubre los Realejos precisamente Descubre los Realejos y descubrir esos rincones naturales que nos hacen diferentes pues precisamente por naturaleza lo celebramos sacamos una nota de prensa pero hemos seguido en esa misma línea es importante siempre como bien dice nuestro alcalde pues saber a dónde vamos pero sin perder de vista de dónde venimos esta ruta esta ruta y este paquete de Descubre los Realejos nace en el 2012 con este grupo de gobierno al frente también con nuestro alcalde Manuel Domínguez y bueno surgía con una serie unas rutas patrimoniales fantásticas que hacían pues visitas a los diferentes recursos patrimoniales a nuestras iglesias a nuestros minadores y hacíamos un pequeño cóctel con lo mejor que teníamos en el municipio de los Realejos pero no nos hemos quedado ahí hemos ido incorporando a medida que han ido pasando los años hemos ido incorporando pues nuevas rutas y se descubrieron los Realejos CAI ya que somos ciudad amiga de la infancia hemos también incorporado las rutas del Misterio la ruta de los Dragos la ruta de los Miradores las rutas también del Camino de las Vueltas ese sendero del agua espectacular que va por toda nuestra costa hemos también incluido pues el Camino de los Marinos del Puerto que también se hace en el mes de julio que ha tenido muchísima participación por todas las personas que les ha parecido pues un poco curiosa lo que es esa esa ruta y también como no pues esa ruta como bien decía el alcalde en el mes de mayo por esas cruces y fuegos de mayo que nos hacen también pues especialmente tener una ventaja competitiva que no tiene otro municipio aquí en la isla de Tenerife como no podía ser de otra manera seguiremos seguimos trabajando nuevas incorporaciones en nuevas rutas como este año vamos a incluir el todo no lo acabó el fuego que ahora mi compañero también Eduardo pues explicará un poquito de lo que va esta ruta y les parecerá estoy convencida que les parecerá profundamente interesante también incorporaremos también como no otra ruta que se llama en otro tiempo y también pues junto con el área de igualdad y de la mujer hemos incluido en este año 2020 un descubro los reales con perspectiva de género se basa fundamentalmente en realzar el papel de la mujer dentro de este municipio de los reales que ha sido mucho y muy bueno a lo largo de todo este tiempo y hemos querido darle el papel que se merece y por eso hemos también dado pues un espacio dentro del paquete este del proyecto descubro los reales en definitiva que quiere conseguir el área de turismo pues con todo con toda esta tarea que estamos haciendo en conjunto este grupo de gobierno pues principalmente primero promocionar nuestro municipio queremos abrir fronteras queremos seguir siendo conocidos mucho más allá que a nivel insular y creo que lo estamos conociendo queremos generar economía queremos que que la gente venga y conozca nuestro municipio sabe bueno no se le escapa a nadie que no somos un municipio turístico sin embargo tenemos unos recursos que no tienen los municipios turísticos de la isla de Tenerife y en eso nos hemos centrado tenemos sobre todo unos recursos naturales espectaculares y en eso también pues nos hemos centrado le hemos querido sacar el jugo también como hemos sacado recientemente esa guía ornitológica que también nos hace diferentes por naturaleza valga la redundancia y seguimos trabajando también en esa línea como no siempre nos hemos centrado también en promocionar nuestras zonas comerciales abiertas y siempre cada uno de nuestros folletos que hemos geolocalizado también desde el área de turismo los hemos relacionado con las zonas comerciales abiertas para eso para tener también el objetivo de generar economía y que cuando los turistas vengan a nuestro municipio puedan consumir puedan también probar nuestra gastronomía nuestros productos los cuales de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos y también pues como no potenciar un poquito más sumar y ayudar para que nuestras zonas comerciales abiertas sean un poquito más conocidas y bueno en definitiva nuestro slogan de turismo de los reales con los cinco sentidos vuelve a recobrar sentido vuelve a potenciarse una vez más y lo que queremos en definitiva es que todos los turistas que se acerquen hasta el municipio de los reales pues pueda sentirnos realzando eso hago muchísimo hincapié en los cinco sentidos vale y que la gente pues que venga a los realejos sobre todo quiera volver que para nosotros es de lo más importante y ya pues nada le paso la palabra a Eduardo para que explique el contenido de cada una de estas rutas que forman este paquete de rutas con huella aquí en los realejos muchísimas gracias es un placer para nosotros estar compartiendo estas rutas con huella que como bien han dicho pretende dar a conocer la riqueza natural histórica botánica que encierra el municipio de los realejos y lo hemos hecho con una propuesta de doce rutas una por mes porque cada mes está vinculado en este municipio con una actividad diferente en el caso de enero hemos iniciado ya la ruta de los dragos que se ha llenado en tiempo récord incluso bastante lista de espera para conocer esos ejemplares centenarios que existen a lo largo de todo el término municipal en este caso nosotros comenzaremos en la parte más alta por operatividad en el Drago de San Francisco para ir descendiendo a lo largo de todo el municipio de los reales una ruta transversal que discurre a pie aprovechando el descenso del municipio para pasar luego por el magnífico Drago de Siete Fuentes y finalizar en el Drago de la Rambla de Castro oportunidad para conocer desde el punto de vista histórico leyendas mitología y sobre todo naturaleza que encierra esta especie en el caso de febrero nos vamos a ver arquitectura el frescor de los patios es una ruta fresca diferente que pretende dar a conocer los interiores de casas del Ralejo casas de los siglos XVII XVIII y XIX interiores que normalmente están privados de la vista de los enviandantes de los turistas de los locales y que en esta oportunidad con la colaboración de muchos vecinos que se implican con este proyecto pues hacen que nos permitan ver sus interiores para conocer cómo era y cómo se realiza la vida en el interior de una casa de Canarias el patio es el punto de encuentro el punto donde confluyen todas las estancias de la vida del canario y en este caso esta ruta del frescor nos va a permitir ver helechos culantrillos madera resina y sobre todo muchos años de historia el mes de marzo es un mes para irnos a otro tiempo otro tiempo para ver una propuesta inédita diferente que nos va a permitir conocer cómo era el ralejo del siglo XVIII de manos de sus protagonistas es decir invitamos a los usuarios a hacer un viaje en el tiempo e irán apareciendo diferentes personajes anacrónicos que nos van a conocer que nos van a dar que nos van a explicar en el siglo XXI cómo se vivía antiguamente el ralejo está plagado de personajes históricos y está plagado de historia y esta ruta es una oportunidad para que actores figurantes nos inviten y nos ayuden en la nocturnidad a retroceder varios siglos en el tiempo y poder conocer cómo era el ralejo que hemos heredado nosotros el mes de abril es tiempo para ir adentrarnos en el monte y conocer esas historias no tan conocidas que hemos heredado de padres a hijos y que nosotros nos encargamos también de seguir heredando a los que nos siguen el monte está lleno de misterios está plagado de misterios y está este itinerario que parte desde la corona y accede a las zonas de la balona y fuente de pedro es una oportunidad para dar a conocer esa idiosincrasia que se da en el monte y que sobre todo dar a conocer los rasgos más característicos de una supuesta aparición mariana ocurrida aquí en 1992 que sin duda fue un fenómeno de masas y que no solo ocurrió hace tanto tiempo sino que aún hoy día sigue siendo un punto de peregrinación importante mayo es el mes del ralejo es el mes de las cruces es el mes de las flores y cómo íbamos a pasar la oportunidad para no hablar de la tradición de las cruces en el término municipal de la cruz santa en el núcleo poblacional de la cruz santa y en el casco histórico de los ralejos oportunidad para conocer cómo vive el ralejero la fiesta de la cruz cómo las capillas se engalanan se decoran con sus mejores galas para demostrar la devoción que al santo madero se tiene desde tiempo inmemorial y que sigue siendo una seña de identidad para el municipio de los ralejos pólvora pique flores sudarios todo se pone al conocimiento de los usuarios para que turistas locales y todos aquellos que acudan a esta ruta puedan conocer aún más de cerca las tradiciones que engloba la fiesta de la cruz en los ralejos llega el buen tiempo llega junio llega el verano y es tiempo para adentrarnos en un paraje natural protegido como es la la rambla de castro historias de la rambla permite pretende dar a conocer no sólo la importancia natural e histórica que tiene la rambla de castro sino también disfrutar de esas historias que están imbricadas implícitas en una zona tan espectacular como es nuestra rambla de castro donde la familia Betancur en el siglo XVIII decidió construir su casona que aún a día de hoy sigue siendo un atractivo junto con la batería de San Fernando el drago de la rambla de castro y todo lo que encierra este paraje natural y si decía que mayo es un mes realejero julio no lo es menos llegan las fiestas del carmen y la devoción a la imagen carmelitana se extiende más allá de sus fronteras es por ello por lo que trazamos una ruta muy interesante en la que se pretende conjugar la relación que dos municipios tienen con la imagen genovesa del carmen realejero en este caso el puerto de la cruz a través de sus marinos que desde el siglo XVIII profesan esa devoción de venir a cargar a hombros en la octava de las fiestas del carmen a su patrona a la virgen del carmen por tanto esta ruta comienza simbólicamente tocando y casi bendiciéndonos con el agua del muelle para por un itinerario de aproximadamente cuatro horas en ascenso intentar seguir esas huellas de los marinos intentar recopilar cuál podría haber sido el itinerario exacto que esos marinos a través de lo que hoy día sería la subida hacia el Toscal Longuera y luego hacia el núcleo de San Agustín donde esos marinos profesaban esa devoción y que esta ruta pretende dar a conocer aprovechando también para hablar sobre aspectos idiosincráticos del puerto de la cruz de los marinos y sobre todo de la imagen mariana que nos recibe al igual que su párroco que nos recibe con repique de campanas y en un momento muy emotivo nos impone el escapulario a todos aquellos que lo deseen y que participen de la ruta Agosto es un mes para subir hacia el núcleo de Ico del Alto las fiestas de la Candelaria del Norte las fiestas de la Virgen del Buen Viaje es la excusa perfecta para irnos a hablar de la llanura alegre del Ico del Alto como bien decía nuestro querido Vieri Clavijo allí vamos a ver hablar de tradiciones vamos a conocer el Museo de los Alzados vamos a aprovechar también los recursos naturales como el molino de mesa todavía en activo y por supuesto como centro neurálgico de esta ruta conocer la antigua ermita del Buen Viaje convertida en parroquia en parroquia que tanta devoción despierta y que tantas miles de personas mueve cada mes de agosto septiembre ha sido la excusa para poder hablar de esas imágenes que aún a realejeros y a no realejeros nos sigue dañando la retina imágenes como las del incendio de 1952 del convento de Agustinas en San Agustín o el más reciente incendio de 1978 de la Iglesia Parroquial de la Concepción pero como bien dice el título todo no lo acabó el fuego así que en este caso vamos a hablar de lo que el fuego no se llevó en este caso todos aquellos enseres que se pudieron salvar como la imagen que ya hemos nombrado genovesa de la Virgen del Carmen o todo el ajuar patrimonial que conserva la parroquia de la Concepción que tras su incendio tras sus cenizas promovió una reconstrucción espectacular y que a día de hoy cualquier persona que entre por allí seguramente ignora que ese templo hace algunas décadas fue asolado por un incendio por tanto una ruta de estreno para dar a conocer de manos de especialistas en historia del arte que es lo que el fuego no destrozó y que seguimos siendo orgullosos de ese patrimonio octubre es momento para descender desde la parte alta de Ico del Alto hasta la zona de Tigayga el camino de las vueltas está repleto de tradiciones de costumbres de esa intrahistoria que decía Unamuno en la que de la mano de los especialistas van a tener la oportunidad en el atardecer ya en este mes de octubre en el que el sol se pone pronto de conocer esos esos entresijos que encierra el monte y que solo se pueden contar en el monte así que es una oportunidad para conocer ese camino de las vueltas por el que en ralejeros en ascenso y en descenso en otros tiempos cuando no existían los vehículos a motor era el punto de conexión entre el núcleo del ralejo bajo e Ico del Alto llega noviembre y llega el momento de escuchar el agua por su sendero el sendero del agua ese que atraviesa toda la costa de los ralejos y que es una oportunidad para dar a conocer la importancia que el agua tiene en la población en la población en general del archipiélago y sobre todo en el municipio de los ralejos conociendo algunos aspectos importantes vinculados con el agua como por ejemplo el levador de la casa Hamilton una ruina histórica que al igual que la Venus de Milo se ha convertido ya en un paisaje en un skyline del municipio de los ralejos y todo lo que incluye el agua en sí en nuestro municipio y si nos quedan fuerzas que yo creo que sí y a los usuarios también llegamos a diciembre y antes de navidad nos vamos a ir hacia un núcleo urbano nuevo como es el Toscal y la Longuera nuevo en cuanto a construcción sobre todo en cuanto también a zona residencial en cuanto a zona comercial pero que a pesar de esa posible capa novedosa que le podamos ver a este núcleo no deja de entrañar una historia clave desde el siglo XVI este núcleo del Toscal-Longuera está imbricado a través de núcleos importantes como la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe centro también de esta ruta que se visitará y también por medio de diferentes dinámicas pues dar a conocer la importancia que este núcleo tiene para el municipio de los ralejos como así lo tienen otras zonas que ya hemos nombrado como Ico del Alto La Cruz Santa Palo Blanco y todos los núcleos que conforman esta entidad poblacional un proyecto de 12 rutas realizado por guías oficiales junto con una batería de profesionales de nuestro gabinete biólogos botánicos arqueólogos historiadores historiadores del arte especialistas en arquitectura y en etnografía que van a hacer de estas rutas con huella un motivo importante para que turistas y público local se acerquen a este municipio para conocer la importancia que este municipio tuvo y tiene en la cultura de Canarias en primer lugar agradecer a todos los que han tenido algo que ver en la creación de este programa y en segundo lugar felicitarles porque tal y como lo ha expresado Eduardo en este momento invita anima a que todos tengamos ganas de conocer el municipio un poco más en sus tripas en su interior por lo tanto a mi me queda un segundo llamamiento y es invitar animar a todos y cada uno de los ralejeros de las ralejeras a que participen de estas rutas yo estoy absolutamente convencido de que no todos conocen cada una de estas rutas estoy absolutamente convencido de que si hablamos de mayo quizás la mayoría de los ralejeros conoce que es lo que sucede en el mes de mayo de los ralejos si hablamos de julio pues también saben perfectamente lo que sucede en nuestro municipio en torno a nuestras fiestas del Carmen pero a lo mejor no saben que somos el municipio con más dragos de porte de la isla de Tenerife aunque tenemos el mayor palmeral en Rambla de Castro que existe en la isla de Tenerife es decir que somos un municipio con algunas de esas ventajas competitivas que hablaba nuestra concejala de las cuales tenemos que aprovecharnos y que además tenemos que conocer así que mi llamamiento a todos y cada uno de los que viven en este municipio para que participen de dichas rutas y en segundo lugar quiero agradecer a todos y cada uno de los que hacen posible la apertura de las puertas de su casa para que entre otras cosas conozcamos sus patios a veces se nos antoja sumamente complicado saber o entender como alguien abre las puertas de su casa para que entre grupos a conocer lo que allí tiene como se construyó como se ha mantenido cuáles son los patios que tienen en los interiores de su casa así que desde aquí mi agradecimiento y también a Lorza por ese trabajo que han llevado a cabo y por esa magnífica explicación que han dado en el día de hoy antes que nada si me gustaría agradecer al director del jardín botánico de aclimentación de la Hortava Alfredo Reyes las facilidades para hacer esta rueda de prensa hoy aquí en este marco incomparable y protagonista en el día de hoy como ven estamos justamente delante de lo que es el símbolo de la isla de Tenerife el dracanea draco y también símbolo dentro de lo que es el escudo heráldico el escudo de la Hortava agradecer también la presencia de los diferentes medios de comunicación a esta convocatoria para presentarles el proyecto de voluntariado que hemos denominado sabias y sabios de la escuela del botánico de la Hortava cuyo objetivo no es otro que el de mejorar el conocimiento y divulgar entre la ciudadanía colectivos y visitantes los valores patrimoniales dicho con mayúsculas de uno de los espacios ajardinados con más alto valor educativo y recreativo no sólo del norte de Tenerife sino incluso a nivel de toda Canarias de hecho está declarado bien de interés cultural por decreto del gobierno de Canarias en el año 2008 en la categoría de jardín histórico en total serán 12 voluntarias y voluntarios todos ellos mayores de 55 años con formación específica sobre la escuela del botánico que lo hemos llamado sabias y sabios que desarrollarán labores informativas e interpretativas del patrimonio natural cultural científico y etnográfico que posee este lugar pero además aportarán al visitante una visita enriquecedora al establecer lazos intergeneracionales y por su compromiso social activo en transmitir su experiencia y conocimientos a los demás será una aportación altruista tal y como dice la ley de voluntariado de Canarias en beneficio de la comunidad y dirigida bien a aquellos colectivos o grupos de personas que lo soliciten previamente o bien de forma ocasional a aquellos visitantes que se localizan en estas instalaciones de la escuela la mesa de trabajo creada en el mes de abril del año pasado conformada por personas de diversas administraciones entidades y colectivos ha coincidido en que es fundamental mantener lo que es la tranquilidad y el silencio que caracteriza a la escuela por ello las visitas serán de no más de 45 minutos de grupos reducidos y comenzaremos con una acción mensual a lo largo de este año 2020 también me gustaría destacar se llevarán a cabo diferentes talleres y acciones destinadas a las familias para poner en valor este lugar como talleres de fotografía relacionado también con las aves la flora talleres como espacios como la hijuela mitigan los efectos del cambio climático en zonas urbanas como las que estamos al final del año realizaremos una memoria y valoración del proyecto y destacar que este proyecto está avalado tanto por el ICIA como por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife por último si me gustaría destacar tres aspectos en este proyecto este proceso que comenzó allá por el mes de abril como dije antes si me gustaría destacar el gran trabajo de coordinación de Yayi Martín responsable de la oficina de participación y el voluntario ambiental del Cabildo de Tenerife y también de Rodolfo Rodríguez y Miriam Apriles de Cruz Roja quienes han hecho un proceso de selección y atendimiento a todo el voluntariado el proceso de formación específico sobre la hijuela también ha sido muy importante para el voluntariado se desarrolló durante los meses de octubre y principios de noviembre por parte tanto del director del Jardín Botánico Alfredo Reyes como por José García Casanova Botánico jubilado y Pedro Martín Pedro Miguel Martín experto en interpretación y educación ambiental y por supuesto Pablo Torres gestor técnico municipal de patrimonio histórico del Ayuntamiento de la Hortava la verdad que ha sido un auténtico lujo yo he tenido ocasión de estar en alguna de esas charlas y ha sido un auténtico lujo contar con estas cuatro personas el proyecto de sabias y sabios de la escuela ha sido posible además de la estrecha colaboración y participación activa se ha conformado también por las personas y colectivos ya mencionados instituciones hay que sumarle también la Fundación Canaria Hortava de Historia y la Ciencia Fundoro representado yo aquí por Ana Delgado secretaria de Fundoro y por la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello además de por el colectivo vecinal Mesa del Árbol de la Hortava por último si me gustaría decir que para mí es un orgullo también estar hoy en este jardín a nivel personal porque mi abuelo si me gustaría decirlo fue jardinero mayor del botánico de aclimatación de la Hortava durante muchísimos años ya fallecido y si me gustaría agradecer al alcalde hoy aquí pues que me haya dado esta oportunidad de estar hoy aquí Carlos González Martín se llama y ahora pues daré la palabra al resto de invitados a continuación tomará la palabra Pedro Miguel Martín experto en interpretación y educación ambiental los voluntarios claro vienen de mil ámbitos diferentes no tienen por qué conocer ni las especies que hay aquí ni el valor patrimonial que tiene este lugar entonces claro era absolutamente necesario pues darles una una formación una pequeña introducción a a lo que conforma a los valores patrimoniales que conforman este lugar en este sentido bueno el curso este tipo de cursos normalmente ponen el acento en el conocimiento de los valores patrimoniales de los lugares que queremos enseñar pero muchas veces se olvidan de cómo hay que enseñar cómo hay que comunicar esos conocimientos en este caso lo que hicimos fue introducir un módulo de interpretación ambiental bueno con la con la idea de dotar a los voluntarios de una serie de herramientas que les permitan transmitir con eficacia esos esos conocimientos estas herramientas proceden de la interpretación del patrimonio que es una disciplina con muchos con muchos años de 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 experiencia y de y de gran eficacia en la en la transmisión de del patrimonio que no solamente busca el que bueno la comunicación sea la comunicación sea eficaz que que sea amena que se comprenda sino que además busca la posibilidad establecer una conexión emocional entre el visitante y el lugar que se visita ese es el gran reto y el gran interés de esta disciplina y entonces bueno pues se incluyó un un pequeño módulo claro aparte de los módulos ya de conocimientos generales de botánica de geobotánica porque muchas de estas plantas provienen de mil lugares distintos de medio de medio mundo y y conceptos generales de 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 botánica anatomía etcétera de las plantas aparte de esto bueno pues se incluyó este módulo que duró como unos tres días con el objeto de dotar a a los a los participantes a los alumnos en en el conocimiento de estas técnicas básicamente se dieron a conocer toda una serie de las técnicas más comunes en interpretación del patrimonio y después cómo se podía adaptar eso a tres situaciones de comunicación que son con las que se van a tener que enfrentar ellos por un lado lo que es una charla interpretativa que se puede dar en colegios en en asociaciones vecinales etcétera excursiones guiadas que es lo más conocido por todos y la interpretación espontánea esto es ese encuentro casual con el visitante del que se puede no sólo extraer una gran cantidad de información del propio visitante sobre cómo percibe cómo conoce cómo cómo qué le parece el interés patrimonial de este lugar sino bueno pues además a través de una charla totalmente informal y de un encuentro informal con él pues se le puede también dar a conocer parte de de este patrimonio alcalde concejal amigas amigos yo voy a ser muy breve para mí solamente decir que ha sido una gran experiencia compartir con con mi amigo Pedro Miguel Martín con quien en el año 83 comencé a desarrollar actividades de interpretación ambiental en el Parque Nacional de las Cañadas cuando se realizó un curso para formar a guías intérpretes de parques nacionales el primer curso de guías intérpretes de parques nacionales en toda España y seguir reencontrándonos por el camino durante toda esta dilatada periodo desde el año 83 hasta la actualidad también para mí un placer haber podido coincidir y participar en la docencia de este curso con mi amigo y compañero el doctor Alfredo Reyes Betancor director del parque perdón del jardín del puerto de la Cruz y después con el resto de personas integrantes de las distintas administraciones y entidades ONG que nos hemos sentado para preparar con mucho cariño esta actividad yo creo que cuando siembras cariño recoges cariño y aquí veo a alumnas y alumnos que participaron en esta etapa formativa de sabias y sabios de la escuela y yo creo que hubo mucho cariño durante todo el curso y que seguro que ahora ustedes van a desarrollar con el mismo amor esa actividad para transmitirlo porque al final de lo que estamos intentando es que haya una epidemia de amor y que a través de ese amor vaya el conocimiento y en base al conocimiento el cuidado el respeto y la conservación de este patrimonio natural y este patrimonio cultural sobre la escuela del botánico en un lugar tan especial y tan emblemático se habían hecho trabajos está aquí la compañera de la fundación canaria brotaba que había elaborado un cuadernillo sobre la sobre la historia y lo que significó la escuela y bueno nuestro papel aquí fue como ha dicho Pepe participar de ese cariño coordinarnos con voluntariedad ambiental con Cruz Roja con las demás entidades y de alguna manera también pues animar a determinadas personas a participar como alumnos y alumnas varias de nuestras colaboradoras y colaboradores pues son voluntarios de este proyecto y la verdad es que estamos muy satisfechos y ellos nos transmiten también esa alegría que les ha dado poder participar en este proyecto desde luego creo que es un lujo para la brotaba y para Tenerife tener un espacio de estas características y sobre todo también es un lujo contar con con estas sabios y sabias que a partir de ahora pues van a contribuir a dar a conocer este lugar mientras hemos estado durante la rueda de prensa han entrado decenas de personas hemos estado viendo como hay un goteo continuo de gente que se dedica a recorrer este espacio y es un espacio mágico se ha hablado del silencio estamos oyendo los pájaros las especies vegetales son espectaculares es un lugar que realmente tiene pocos lugares similares en la isla la verdad es que sí y simplemente ahora de lo que se trata es de disfrutarlo de disfrutarlo todos y a partir de ahora pues esperamos que todos estos sabios y sabias que han salido de esta primera hornada porque como se ha dicho ya se espera seguir formando a sabios y sabias en el futuro pues sean esos embajadores sean esas personas que den a conocer este lugar tan especial y luego todos esos talleres esos talleres en los que ya se está pensando tenemos a la motor 10 el que es ya y ahí de voluntaria ambiental dándole dándole a la cabeza ya pensando en esos talleres que creo que van a enriquecer todavía más esta iniciativa desde como decía Luis Pereira talleres de fotografía incluso se piensa en creación literaria porque no un lugar especial para crear y para pensar y desde luego hay que aprovechar este espacio tan hermoso que bueno que fue jardín que fue perteneció a un convento y que ahora es de todos o sea que todos tenemos que disfrutarlo muchas gracias quiero agradecer a todos los convocantes pues que nos hayan pues invitado a estar aquí en esta rueda de prensa bueno yo solo decir que el instituto de investigaciones agrarias gestor de este de este espacio en colaboración y a través de un convenio con el el ayuntamiento de 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 la orotava pues al fin y al cabo lo que pretendemos es que este espacio vaya adquiriendo pues una componente social que no ha tenido o al menos que no ha sido explotado probablemente bueno por diferentes por diferentes motivos por lo tanto yo creo que este ha sido un proyecto que el instituto de investigaciones agrarias ha apoyado puesto que entendemos que este es un espacio pues como todos han dicho es un espacio común es un espacio público y que la sociedad especialmente la sociedad de la isla del ayuntamiento de la orotava pues lo debe explotar porque al fin y al cabo está ubicada en el ayuntamiento de la orotava y creo que es un sitio que con una dimensión social importante y que con este tipo de proyectos pues es importante que vayan teniendo cabida en esta en esta colaboración ayuntamiento instituto de investigaciones agrarias yo por mi parte pues nada encantado de participar en él de aportar nuestro conocimiento a que el proyecto se desarrolle pues de la mejor manera posible yo quería decir que el cabildo pues tampoco es el protagonista el cabildo lo que hacemos es canalizar crear lazos intentar buscar conexiones y organizar un poquito pero los protagonistas pues estamos aquí esta Cruz Roja que son los que hay que agradecerles de verdad la Asociación Profesional de Guías la Fundación Teleforo Bravo la Fundación Orotava Fundoro Canarias por la Historia de la Ciencia y son los verdaderos protagonistas junto con los voluntarios que precisamente están aquí también algunos que sacan de su tiempo de su tiempo los regalan pues para la sociedad y por eso nosotros pues es nuestra es nuestra obligación ponerlos en primer lugar de todas maneras quiero recordar por supuesto la labor que hace la Oficina de la Participación del Voluntario Ambiental del Cabildo sobre todo aquí está presente Yagi Martín y luego sus compañeras Ana y Besabé también tenemos una compañera nueva en el Cabildo que es Maica Coello ese es el equipito que estamos intentando pues ponernos a su servicio para sacar estas cosas también y apoyar esto es un proyecto que lo enmarcamos a lo mejor un poco en lo que llamamos custodia del territorio dentro del ámbito urbano custodia del territorio es poner pues eso entidades colaboradoras como las que hemos nombrado aquí con los titulares de propiedades que pueden ser públicos o privados en este caso es público el ayuntamiento y el jardín botánico y bueno es poner a funcionar esas posibilidades que tienen estas entidades para llegar a acuerdos de conservación de mejora de difusión del patrimonio etcétera es este proyecto en el que estamos intentando empezar pero que esperamos que sea la base de otros nuevos que esto vaya profundizando en nuevas actividades en talleres en que se cree una red porque nosotros lo que queremos es trabajar en red no hacer cosas puntuales simplemente que empiezan y se acaban sino crear redes donde la gente se quede ya comprometida y luego que se generen muchas sinergias hay otros jardines urbanos también como puede ser el palmetum o aquí mismo en la orotava el del centro de teléfono bravo del parque nacional del teide o las pirámides de wimar hay una serie de jardines urbanos que podían generar una red junto con este con este mismo tipo de trabajo de personas voluntarias altruistas que estamos intentando incluso que sean personas mayores también porque son las que acumulan experiencia aquí tenemos a pepe y a pedro precisamente que son jubilados y ellos siempre han sido incansables pero ahora por lo visto siguen y se lo tenemos que agradecer muchísimo también o sea que bueno nos tienen en el pabellón Santiago Martín para lo que necesiten nosotros vamos a seguir apoyando esto aquí está Yaye como impulsora y muchísimas gracias por haber contado con nosotros también gracias bueno estamos en un sitio que en los últimos dos o tres años ha tenido un proceso revolucionario de una eclosión hacia la calle como la que no habíamos visto nunca esto que lleva abierto muchísimos años pero no sé por qué pues durante muchísimos años fue un espacio donde no entraba casi nadie y donde se desconocía por mucha gente ni siquiera lo que había en este lugar en el cual estamos creo que fue un paso importante la amplitud de horario que tiene ahora esto está abierto siempre domingo sábado siempre y yo creo que eso ha sido clave aquí pues como como dijo antes aquí Jaime pues en el ratito que estamos aquí han entrado muchísimos turistas de muchos lados la deuda pendiente que tenemos es ahora hacer la filosofía de convencer a la gente que habitan en la zona que este es un espacio público y que se puede visitar también y que se puede entrar también porque estoy casi seguro de que cada 10 personas que habitan en el valle no más de 2 personas habrán entrado aquí dentro y posiblemente estoy siendo bastante generoso en las fechas que estoy dando por lo tanto pues invitar también en esta nueva oportunidad de sabias y sabios donde ya no solamente tendremos un espacio abierto sino un aula abierta donde vendremos a aprender cosas y donde tendremos a gente especializada que nos contará pues las muchas cosas que podemos ver aquí esto es un espacio singular esto es único y desgraciadamente insisto desconocido por mucha gente aprovecho también para invitar a la comunidad escolar estamos en un valle donde pues estudian 20.000 jóvenes aproximadamente solamente en el municipio en el que estamos ahora estudian 7.500 jóvenes pues son 20.000 jóvenes donde una aula abierta complementaria del proyecto curricular que en cada centro escolar se está haciendo es este lugar en el cual estamos pero si yo estuviera impartiendo clases seguro que te diría a mis chicos y a mis chicas aprender cosas de lo que estamos viendo lo que está aquí no está en ningún libro desgraciadamente en los proyectos en el proyecto curricular que se está dando en los guías de esto no aparece nada desgraciadamente también por lo tanto creo que es una oportunidad que es fácil cuando tanta gente se pone de acuerdo de forma conjunto para que las cosas funcionen bien aquí hay parte de la sociedad civil hay personas que han dedicado toda su vida a hacer cosas y ahora en la etapa del jubileo van a continuar haciendo esto es un proyecto precioso espectacular de forma que ha sido con una coparticipación plena y como ven sigue entrando gente por lo tanto yo agradezco mucho y felicito a los que han hecho posible que este jardín conocido por todo el mundo por el jardín de la escuela del botánico de la orotava situado en el puerto que es el nombre el que tiene otro de los lugares desconocidos por muchísima gente por muchísima gente también y esto es un espacio además pues que está en un antiguo espacio antiguo solar de las monjas de Santa Clara que todo el solar fue luego aprovechado por el propio ayuntamiento por la plaza y por este jardín que está puesto pero al final esto es un pack un pack único que tenemos que saberlo aprovechar y rentabilizar agradecerles mucho a todos los que han sumado a lo largo de estos últimos años por este proceso de eclosión nosotros hemos contribuido incluso en pintar la parte exterior completamente toda la reja el muro es decir queremos que estéticamente también esto sea un punto de atracción estamos en una isla en pleno núcleo urbano rodeado de coches pero desde que traspasamos esa puerta estamos aislados de todo eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar insisto turísticamente a los que habitan esta zona y educativamente porque creo que es una oportunidad que tenemos que rentabilizar por lo tanto felicitaciones a todos y por supuesto nosotros como administración pública seguiremos colaborando sumando y aportando todo lo que haga falta para que espacios como este de los que desgraciadamente ya van quedando pocos pues sigan siendo conocidos y disfrutados por muchísima gente gracias a todos muy buenos días y bienvenidos a este acto de entrega de los premios institucionales de los concursos de navidad 2019-2020 en primer lugar tiene la palabra el señor alcalde don Francisco Linares García hemos querido pues poder hacer un acto donde todos los que han estado en los distintos certámenes concursos a lo largo de este último mes nos pudiéramos dar cita a todos y todas juntos incorporamos este año el sector del comercio que no había estado nunca y quiero dar las gracias especialmente a todos aquellos comercios que dejaron sus escaparates espectaculares es una pena que no podamos dar premios sino dos tres premios pero el premio se los tenemos que dar a todos porque francamente le han dado una vistosidad al pueblo importante durante el mes pasado pues pasaron por nuestro pueblo más de cien mil personas entre colegios y personas que vienen de muchísimos lados a ver el pueblo y yo creo que en eso hemos contribuido vamos a ver si el próximo año si este año escaparates habían pues no sé cuántos habían 10 12 14 pues el próximo año son 30 40 en el municipio comercios hay más de 1.100 por lo tanto tenemos bastantes lugares y bastantes sitios y bastantes espacios donde poder hacer pues una apuesta a punto que contribuye a que sigamos pues dándole una proyección al pueblo en un mes que se ha convertido en una visita pues prácticamente donde personas de esta isla y de otras islas pasan también por aquí Belén pues en la última década han pasado de punto cero al punto mil yo no sé cuánta gente pero pero niños niñas chicos y chicas pues han pasado de colegios de la isla entera porque vienen a ver la ruta no les da tiempo de poder a ver todas pero sí que ven varios de ellos convirtiéndose el Belén que hacemos aquí en la plaza pues tal vez es el punto central y en el eje central porque hasta el día 10 y 11 de este mes que estuvo puesto pues todos los días entraba gente también y agradecer también pues a todos aquellos que hicieron el Belén en su casa entraron en ruta y tuvieron la disposición de tener horarios abiertos que todo esto se hace a cambio de nada mañana y tarde incluido domingo y sábado yo creo que eso no tiene no tiene precio ¿no? de que alguien que esté trabajando seis meses encima tenga horario abierto después para que todas aquellas personas que quieran pues hagan ruta este año quiero recordar en ruta habían 36 y bueno pues hubo gente que vino dos días enteros a Esteban pues que está aquí al presidente de los Belenistas agradecerle el trabajo y la implicación que siempre tiene en todo y este año pues como siempre hemos hecho concursos de tarjetas se presentaron mil cuatrocientas setenta y nueve mil cuatrocientas setenta y nueve o sea que tenemos un número bastante amplio hay una parte puesta ahí atrás y otra que están puestos aquí cuentos que se presentaron también varios y también hicimos el certamen de investigación histórica yo le incentivaría a que los centros escolares dieran un pasito más porque creo que es un certamen importante contribuyen al desarrollo de los proyectos que en cada colegio se hacen y bueno hubieron unos cuantos pero se pueden hacer unos cuantos más y este año pues bueno era la mujer rural y yo creo que puede contribuir al desarrollo de las cosas que a los colegios se dan porque al final se está trabajando sobre un tema que en los centros pues se suele hablar poco este año pues participaron algunos algunos centros pero en el municipio tenemos veintitrés centros y participaron creo que fueron cuatro por lo tanto yo les daría ánimo también a que si puede ser pues el año próximo participen todos todos estos concursos certámenes se hacen con el fin uno de darle cabida a muchos artistas que por suerte tenemos que hacen pelenes que escriben cuentos que pintan que hacen muchas cosas y bueno pues se les da también el sitio un espacio y ese incentivo que es hoy pues de entregarles un gesto y gracias a que la gente tiene esa participación activa pues seguimos haciéndolo el concurso más antiguo es el de los Belenes que se está haciendo hace más de treinta años los demás pues ya llevan veintitrés años veinticuatro años pero bueno estamos bastante contentos de tener este salón noble completamente llena de gente que se ha implicado altruistamente a participar en las grandes fechas por las que hemos pasado donde insisto más de cien mil personas pasaron por aquí que supongo yo que habrá tenido una repercusión también en los comercios que es lo que también queremos tener el pueblo pues con una con bueno con bastante vista y que la gente venga y que la gente disfrute invitarlos por lo tanto a que el año próximo seamos unos cuantos más e insisto felicitarles y darles las gracias porque sin la participación de ustedes los concursos quedarían nueve reunidos en la sala de juntas del entrenamiento el jurado calificador del concurso de escaparates de navidad siendo la una y diez del treinta de diciembre dos mil diecinueve presidido por el concejal de comercio don Felipe David Benítez y formado por don Enrique Carrasco Molina profesor de publicidad de la Universidad Europea de Canarias el señor don Pablo de Sousa Sánchez profesor de arquitectura de la Universidad Europea de Canarias el señor don Domingo González Expósito profesor de la escuela de dibujo y pintura de la Casa de la Cultura de San Agustín y licenciado en bellas artes y don José Miguel Álvarez González gestor de desarrollo económico del Ayuntamiento de la Rotava quien actúa como secretario de jurado con voz y sin voto el jurado quiere comentar antes de otorgar a los tres premios que se ha valorado el trabajo tanto en escaparate como en las fachadas de los mismos dado que ya desde los años 60 del siglo pasado se considera arquitectónicamente a las fachadas como parte integrante del propio escaparate no hay que perder de vista que el escaparate es de Navidad pero haciendo fusión con el producto que en este caso el comercio vende por lo tanto acuerdan entregar a todos los participantes un diploma de participación en el orden de participación y no de premiados como es para la farmacia Zárate Tienda Coala Continuamos con Anclas Moda se lo guardamos por aquí continuamos también con sucesores de Miguel Herreros S.A. Globos al Aire Otro de los ascesis entregados en esta categoría es para la tienda Pepe Gins Ahora sí tercer premio de este concurso de escaparates 2019-2020 para la empresa Pianoforte Segundo premio para la empresa Amarca Atelier y en este caso el primer premio es para la empresa Calzados Afonso muchas felicidades a todos los comercios premiados en esta mañana y continuamos ahora con la entrega de premios de los concursos de Navidad en el siguiente orden empezaremos con las tarjetas de Navidad el concurso de cuentos el certamen de investigación científica y los premios de Belén en su correspondiente categoría como saben un jurado conformado por los miembros de la Comisión de Educación Cultura Fiestas Turismo Juventud y Deportes de este excelentísimo Ayuntamiento de La Brotava que han recogido en el acta lo siguiente en la Villa de La Brotava siendo las 8 horas del día 8 de enero de 2020 se reúnen en la sala de juntas de este excelentísimo Ayuntamiento al objeto de proceder a la celebración de esta sesión de la Comisión a continuación realizamos la lectura de este acuerdo que acuerdan decidir por unanimidad aprobado en este excelentísimo Ayuntamiento en cuanto al premio de tarjetas de Navidad correspondiente a la categoría A que corresponde con participantes con edades comprendidas entre los 5 y los 7 años segundo premio de la categoría A para la niña de 6 años cursando primero de primaria en el Colegio Salesiano San Isidro de esta villa ella es Carla Hernández González en este caso el primer premio de esta categoría A ella estudia 6 años también se encuentra estudiando primero de primaria en este caso en el Colegio Leoncio Esteves Luis de la Florida ella es Emilia Hernández Fariña Continuamos con la categoría B para participantes con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años en este caso el premiado tiene 9 años de edad cursa cuarto de primaria en el Colegio Leoncio Esteves Luis de la Florida su nombre David Martín García en este caso el primer premio de la categoría B corresponde a Daniel Lorenzo Oliva con 10 años de edad y cursando quinto de primaria del Colegio Los Salesianos A continuación pasamos a la categoría C para participantes con edades comprendidas entre los 11 y 14 años de edad y en este caso el segundo premio recae sobre la niña María García Dionis con 13 años de edad segundo de la ESO del Colegio Salesiano San Isidro y el primer premio disculpen recae sobre la niña Oriana Ramírez Quintero con 11 años de edad sexto de primaria en el Colegio Nuestra Señora de la Concepción Procedemos a continuación a la entrega de los premios del concurso de cuentos de Navidad 2019 por lo cual de forma extractada leemos lo que ponía en el acta oficial leído los cuentos de Navidad 2019 presentados en esta convocatoria la comisión por unanimidad acordó emitir el siguiente fallo segundo premio para el cuento con el título La Navidad en Venezuela redactado por el alumno Francisco Elías Marcano Zapata estudiante de quinto de primaria con 11 años de edad de Nuestra Señora de la Concepción y el primer premio de este concurso de cuentos 2019 recae sobre el alumno Jorge Benítez Gómez con su cuento El Accidente de los Reyes el es estudiante de primero de la ESO del IES El Mayorazgo de la Villa de la Rotava a continuación se procederá a la entrega de la vigésima edición del certamen de investigación histórica Villa de la Rotava que en este año trabajaban bajo la temática de la Mujer Rural El primer premio bajo el título La Voz de la Mujer Rural realizada por el grupo con el pseudónimo Pocholos son para Antonella Francesca Docuoto Ucha Este corresponde con el segundo premio del certamen de investigación histórica Otra de los componentes de este grupo es la niña Mericel Díaz Pérez Álvaro Martín Fasler Otro artífice de este segundo premio del certamen de investigación es Oscar Ramos Álvarez y el último de estos integrantes es Irene Toste Sánchez Y a continuación el primer premio de este certamen de investigación histórica recae en la obra titulada Una deuda con la mujer rural Las Curanderas Este ha sido elaborada por el grupo con el pseudónimo Mil Años y ellos son Claudia Milena Vázquez Hernández También participa la niña Joana Expósito Hernández Recibimos también a Kilian González Díaz Otro de los componentes de este grupo de trabajo es Brian Vieradonis Y también recibimos a Kendal García Cruz Ellos son alumnados de 15 años del Colegio Manuel de Falla y están cursando tercero de la ESO Pasamos a continuación a la entrega de los premios del concurso de Belénes todos ellos magníficos y que han sido un reclamo para residentes y turistas en esta pasada Navidad en la Orotava En esta edición se han presentado un total de 18 Belénes a concurso y por unanimidad los miembros del jurado han designado premiados en el concurso de este año a los siguientes Belénes Categoría A para los Belénes ubicados en espacio de carácter público y entidades Segundo premio del concurso de Belénes de Navidad Villa de Arotava 2019-2020 para la Asociación Parkinson de Tenerife En esta categoría el primer premio del concurso recae para la empresa ubicada en la calle Tomás Pérez de esta villa frente al Ayuntamiento y dedicada a la moda infantil su nombre El Rincón de Iris A continuación procedemos a entregar los premios de la categoría B que son para Belénes ubicados en viviendas particulares realizados por participantes mayores de 14 años En este caso se ha decidido conceder una sesión especial del concurso de Belénes en la categoría B para Sara Luis Lima La comisión decide entregar también otro accesis especial en este concurso de Belénes categoría B a Isabelino Pérez Expósito El tercer premio de esta categoría recae en el joven Samuel Mesa Valencia El segundo premio para el Belén realizado por Cecilia Hernández Hernández En esta categoría de Belénes realizados por mayores de 14 años el primer premio recae en el joven Daniel Benítez Gómez Pasamos a continuación a la categoría C que se centra en los Belénes realizados en viviendas particulares por personas menores de 14 años En este caso el segundo premio recae en Joel Pérez Lorenzo El primer premio de esta categoría es para la niña de 11 años de edad Ainara Salazar Rodríguez Pasamos a continuación a entregar los premios de la categoría D relacionados con los Belénes instalados en los centros escolares de nuestro municipio En este caso el tercer premio es para el colegio Santa Teresa de Jesús de la Perdoma El segundo premio en este caso en el colegio Infanta Elena de la Perdoma Y el primer premio del concurso de Belénes Villa de la Orotava 2019-2020 en la categoría D para el IES el mayorazgo Una vez entregados estos premios en sus diferentes modalidades del concurso de los concursos de Navidad organizado por el área de Educación y Cultura de este ayuntamiento Les deseamos muchas felicidades y nuestras más sinceras enhorabuenas a los premiados y participantes y les esperamos en la próxima edición Gracias a ustedes La Navidad es un referente en el norte Gracias Era necesario y era un punto que nos faltaba sobre todo de este grupo de gobierno y como no era una demanda también del alcalde Manuel Domínguez que mejoráramos la accesibilidad y la movilidad del municipio de Los Realejos Era fundamental no solo y siempre haciendo hincapié en mejorar la sostenibilidad del municipio mejorar el medio ambiente y la seguridad vial del municipio a través de una de las líneas de subvención del gobierno de Canarias el ayuntamiento optó a la mejora de la redacción del plan de movilidad urbana sostenible donde hacían hincapié en varios planes como son el plan de accesibilidad el plan de emergencia y otros planes que también como las zonas comerciales las líneas urbanas interurbanas de Tiza como así también el transporte público en general como los taxi se ha optado y se ha llevado a cabo la redacción y aprobación a través del pleno de los diferentes grupos políticos de este municipio y ya tenemos varias medidas que podemos implantar a partir de este año como son una serie de subvenciones que se han solicitado a través del IDAE donde estas subvenciones básicamente vamos a actuar en las líneas y mejora y accesibilidad de diferentes paradas de guaguas del municipio de Los Realejos es necesario aparte de otras áreas que también estarán están implicadas como puede ser el área de infancia emergencia y educación donde también actuaremos en un proyecto estar que son caminos escolares seguros que también están reflejados en el plan de movilidad y a medida que vamos a pasar pues tenemos actuaciones a corto medio y largo plazo y empezaremos con estas medidas para llevarlas a cabo así uno de los pilares fundamentales de la redacción de este plan de movilidad ha sido la participación ciudadana donde colectivos y asociaciones participaron en una jornada donde han podido dar sus ideas y aportar para mejorar lo que es la movilidad en el municipio al mismo tiempo también se puso a disposición de todos los vecinos una página donde podían aportar ideas y propuestas para mejorar la movilidad y todo esto se llevó a cabo y se refleja en el documento de movilidad entonces yo les dejo con la empresa con Mosaico que fue la encargada de redactar este plan de movilidad donde le detalla con más detalle cada punto de la redacción de este plan el plan de movilidad urbana sostenible es un documento que permite al ayuntamiento de los reales establecer una serie de prioridades a partir de las problemáticas que hemos identificado en el municipio este es un trabajo en el cual a partir de la observación de la realidad del municipio de la participación de los vecinos y vecinas que han contado las problemáticas que tienen en el ámbito de la movilidad se ha ido trabajando para el desarrollo de este documento caracterizando el municipio hay que tener en cuenta la orografía del mismo y el cual pues cuenta con un casco urbano y con una serie de barrios que están dispersos y por otro lado es un municipio con una pendiente que de alguna manera limita la movilidad peatonal y la movilidad ciclista teniendo en cuenta estas consideraciones hemos tratado de poner en marcha las distintas iniciativas que desde la Unión Europea el Estado Español el gobierno de Canarias Cabildos y la propia entidad o la corporación impulsan en materia de movilidad sostenible el vehículo privado cada vez es más utilizado para la movilidad pero hay que tener en cuenta que el vehículo privado contamina contamina el aire el ruido que genera el tráfico etcétera y para paliar estos efectos negativos se implantan una serie de medidas que tratan de reducir el uso del vehículo privado generando o fomentando otras alternativas como es la movilidad peatonal movilidad ciclista el transporte colectivo etcétera hemos realizado un trabajo de observación de la red viaria de los itinerarios peatonales de los itinerarios ciclistas de los centros educativos de la accesibilidad universal del municipio etcétera y a pesar de que bueno por parte del ayuntamiento se ha realizado un esfuerzo inversor importante en la puesta en marcha y mejora de la red viaria con la repavimentación y mejora de la accesibilidad de las aceras etcétera y de los espacios públicos esto es un trabajo que hay que seguir avanzando para seguir mejorando situaciones muy puntuales hemos identificado que es necesario la puesta en marcha de una serie de itinerarios peatonales que permita la conexión de determinados barrios o incluso crear algunos itinerarios para aquellas personas que realicen una actividad física o caminen etcétera también observamos que bueno debido al esfuerzo también inversor en la accesibilidad del acerado y la red viaria y los espacios públicos todavía se necesitan seguir realizando nuevas inversiones para mejorar la accesibilidad de los vecinos y las vecinas principalmente de aquellas personas que tienen movilidad reducida también hemos observado que existen determinadas zonas en el municipio en los cuales se producen retenciones de tráfico principalmente en horas puntas por ejemplo el uso del vehículo privado en el municipio es del 65% las personas que se mueven o se desplazan en el municipio lo hacen con el vehículo privado y un 46% lo hace con su vehículo privado como único ocupante del mismo de tal manera que tan solo un 19% va en el vehículo con un acompañante eso implica que la mayor parte de la población se desplaza con vehículo privado en el caso de esas horas puntas para llevar a los niños y niñas a los centros educativos observamos que el principal modo de transporte es el vehículo privado se trata de potenciar el transporte público escolar o generar unos caminos escolares seguros que permitan a los niños y niñas acceder a los centros educativos por itinerarios peatonales con transporte público escolar permitiendo la seguridad a través de agentes de la policía local que permita que esos niños pues crucen por zona segura incluso a partir de charlas de concienciación también hemos observado algunas zonas en las que sería necesario terminar de completar pues el acerado zonas en las que a lo mejor hay un acerado fragmentado o no hay un acerado en esa vía también entendemos que hay zonas en las cuales el desarrollo urbanístico del municipio ha ido generando diferentes edificaciones y entre esas edificaciones no se ha generado un ancho suficiente en la vía o que esa vía no permite la construcción o la puesta en marcha de un itinerario seguro o de una acera para poder caminar los transeúntes por ello hay que tener en cuenta que es un municipio con una pendiente considerable por otro lado es un municipio en el cual hay que tener en cuenta el desarrollo urbanístico en las cuales en algunos casos se pueden poner en marcha algunas actuaciones de mejora de los itinerarios petronales o de la red viaria y en otros casos pues es muy difícil de implementar pero en términos generales nos hemos encontrado con un municipio en el cual se han venido realizando inversiones muy importantes también los centros educativos están en una concentrados muy cerca entre ellos y esto genera también importantes retenciones y tráfico como consecuencia del uso del vehículo privado para llevar a los escolares a los centros educativos también en el transporte público observamos que la necesidad en algunas de las paradas hacerlas accesibles para permitir como decíamos para las personas no solo de movilidad reducida sino también personas mayores o mujeres que trasladen o personas que vayan con niños en sus carritos que no tengan ningún impedimento o que tengan digamos medios para poder cruzar las calles etcétera de manera segura y con confort en términos generales se trata de actuaciones puntuales que se han ido implementando en una serie de planes sectoriales y que al final queda recogido en una parte presupuestaria vamos a generar unos planes sectoriales en base a unos objetivos entonces después del proceso de observación y de participación en el municipio entendemos todas esas carencias a implementar y partimos de unas prioridades entonces el objetivo principal de un plan de movilidad urbana sostenible es dar prioridad a la movilidad peatonal entendemos que eso es el fundamento principal de este instrumento a partir de ahí pues mejoramos accesibilidad en los italianos peatonales pacificamos el tráfico para que sea no significa el uso del vehículo privado una barrera moderamos la velocidad de la circulación de vehículos mejoramos red viaria promovemos pautas de movilidad sostenibles accediendo a los centros con charlas con dinámicas cuando es posible pues fomentamos la bicicleta teniendo en cuenta la orografía del municipio entendemos que hay posibilidades y hay recorridos que son más deportivos que o de ocio que de transporto de movilidad como es lo que estamos buscando de movilidad real los planes sectoriales los podemos dividir de forma prioritaria entendemos que partimos de los más esenciales que son la movilidad peatonal evidentemente hacemos un recorrido sobre todo el municipio para implementar todas las carencias de las redes peatonales desde esa línea introducimos también variaciones mejoras en la red viaria de todo el municipio para fomentar el uso de la movilidad peatonal y de la intermodalidad y para eso necesitamos intervenir ciertas redes viarias intervenimos sobre sobre el plan de movilidad escolar como comentaba el compañero es bastante interesante porque al estar concentrado aparte de generar mucho tráfico también genera oportunidades de conexión y de interconexión en movilidades seguras dentro del propio municipio movilidad ciclista como comentaba antes en la capacidad en la posibilidad que exista todas las intervenciones peatonales que estamos haciendo todas llevan asociadas la movilidad universal entendemos que las intervenciones son para toda la ciudadanía no son para una parte y eso es importante tanto en el uso del vehículo privado que no todo el mundo tiene el mismo acceso a ese vehículo igual que cuando hablamos de movilidad de transporte público no todas las líneas ni todos los recorridos dan oportunidad al uso de la misma manera o a los usuarios me refiero a las usuarias y hay que hacer un estudio concreto en este proyecto se incluye un estudio concreto de cómo mejorar esas interconexiones y comunicaciones vamos a dividir la intervención dentro de la parte peatonal y tanto viaria con un concepto con tres conceptos básicos la interurbana la territorial y la rural porque entendemos que en todas esas áreas necesitamos introducir mejoras y en el caso de ya los planes sectoriales más de energía renovable de estacionamiento hacemos un barrido prácticamente por todas las necesidades de todo el municipio el ahorro energético como comentaba luego también aspectos relacionados con la seguridad vial para evitar que pues esos puntos negros en los que se producen accidentes intentar poner en marcha actuaciones de buenas prácticas en materia de movilidad crear la propia oficina de movilidad del PEMU y en general todas estas actuaciones se condensan en un presupuesto un presupuesto a seis años donde el municipio en función de la disponibilidad presupuestaria con fondos europeos con fondos nacionales fondos regionales del propio camino insular y con fondos propios del ayuntamiento pues tratar de ir realizando cada una de estas intervenciones para a lo largo de estos seis años seguir mejorando como se ha venido haciendo en materia de movilidad urbana sostenible es un documento que tiene un ambicioso plan de inversión pero al final de lo que se trata es de llevar a cabo aquellas actuaciones que tengan su repercusión tanto en el medio ambiente como en la calidad de vida de la ciudadanía bueno pues entiendo que ha quedado suficientemente claro ¿no? el objetivo de esta convocatoria del día de hoy a nosotros nos preguntan los vecinos de manera reiterada que qué significa un plan de movilidad urbana sostenible y nosotros los que estamos nos dedicamos a la labor pública y los especialistas y los profesionales saben exactamente de lo que están hablando pero los ciudadanos y los vecinos a pie de calle muchas veces pues no tienen ese conocimiento al detalle de lo que significa un plan de esta de esta importancia como ven bueno pues hemos analizado cómo nos hemos desplazado cómo nos hemos movido comunicado y cómo lo estamos haciendo hasta este momento y este documento básicamente lo que él plantea es cómo queremos desplazarnos movernos y comunicarnos en un futuro en el municipio de Los Realejos como ven es un documento que ha llevado pues un estudio bastante detallado en el que bueno pues ha analizado muchísimos factores como un puesto de manifiesto en el que hemos también querido contar con la opinión de los vecinos del municipio de Los Realejos y este documento final que presentamos pues en el día de hoy es el plan de trabajo de aquí a estos años que bien comentaban de ahora en adelante y esperemos deseamos esa es la voluntad de ponerlo en marcha que no se quede en el papel y que además tiene que ser un trabajo conjunto no solamente dependiente de este ayuntamiento sino además con la mano tendida a todos los sectores sociales del municipio porque esto es un documento que habrá que también poner en marcha con el tejido turístico con el tejido comercial con el sector educativo y esto va a generar bueno pues una 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 confluencia de sinergia entre todos los sectores del municipio de los realejos con lo cual desde aquí también a partir de ahora agradecer la participación de todas aquellas entidades y ciudadanos que han participado y a partir de ahora también cuando escuchemos hablar del plan de movilidad urbana sostenible de los realejos y le convoquemos a los vecinos a estas entidades a participar y a planificar y a priorizar esta serie de intervenciones a partir de ahora pues que sigan colaborando con nosotros como lo han venido haciendo hasta el momento sin más bueno pues agradecerle la presencia en esta mañana a los responsables de la elaboración de este de este importante documento al concejal al compañero Alexis concejal de movilidad del municipio de los realejos y adelantarles que en esta tarde de hoy a partir de las 7 en el salón de plenos de las casas consistoriales pues será una presentación pública para que todos los ciudadanos de los realejos y de otros enclaves que quieran conocer al detalle bueno pues que tienen las puertas abiertas esta tarde a partir de las 7 en el salón de plenos del ayuntamiento de los realejos muy buenos días